Los trabajadores jubilados del Gobierno del Estado cuentan con un espacio donde pueden desarrollar diferentes actividades lúdicas y formativas, dando continuidad a procesos de aprendizaje y proceso de habilidades. La casa del jubilado y pensionado que conoceremos en la conversación con la directora del Instituto de Crédito en Voz es Adultos Mayores, martes 13 horas. El Canal de Morelos.